Estamos entregando hoy día casi 20 ayudas y también para el colegio para poder facilitar el día a día educacional también que se realiza en este colegio para poder sacar adelante a cada uno de los niños en situación de discapacidad y es por eso que nuestro gobierno regional sigue apostando a cortar las brechas de la inclusión y que puedan ellos insertarse tanto en nivel social educativo como en niveles laborales. Para nosotros como colegio es tremendamente importante hoy día tener en esta actividad congregada muchísima gente que ha unido sus esfuerzos por venir a entregar las ayudas técnicas que van a permitir a nueve de nuestros estudiantes mejorar su calidad de vida. Algunos de ellos reciben tableros de comunicación, apoyos para el baño, otros computadores y también vamos a recibir para el resto de nuestros más de 100 estudiantes audiovisualmente estos proyectores multimedia y columpios sensoriales que vamos a disponer en el patio de nuestro colegio. Tengo un curso séptimo básico A con estudiantes que son bastante heterogéneos entre sí y bueno esta ayuda es súper fundamental para que ellos puedan alcanzar logros, nuevos aprendizajes y mejoren muchísimo la comunicación tanto entre pares como en adultos. La verdad es que es muy valiosa, ojalá se pueda replicar no tan solo a un solo estudiante sino que a la mayoría del curso porque es una herramienta muy fundamental para que ellos puedan desempeñarse lo más autónomos e independientes posible. O sea, en mi caso para mi hijo es una ayuda en la calidad de vida porque va a ayudar a la mejora de la comunicación conmigo y con los demás. Y agradecida digamos con este pequeño gran aporte que nos ha dado y que, o sea, no sé, estoy sin palabras porque la emoción es grande, el agradecimiento también y que sigan nomás en estos proyectos, en estas alianzas, en estos convenios y muchísimas gracias.